Creo que es un hecho que unido al conjunto de desaciertos, porque la ley del CSI, bueno, es uno de ellos, pero es que nos estamos enterando de cosas inverosímiles. Sedición, malversación. Sedición, malversación. Asalto al Tribunal Constitucional. La pretensión esa, que tenía un ánimo golpista, evidente, porque cuando tú vas contra la Constitución, bueno, pues, ¿qué más queda? El ataque permanente a las instituciones. Esta misma semana se han pegado, les han pegado, nunca mejor dicho, el Supremo les ha pegado un revolcón con el tema de excluir a la tauromaquia dentro del bono cultural para los jóvenes, ¿no? Es verdad, es verdad. Les acaba de decir el Tribunal Supremo, oiga, que no, que no, que esto no es así, que la ley que protege la tauromaquia ya ha acordado que esto forma parte del patrimonio cultural del pueblo español, y no puede usted, y menos sin argumentos de ninguna especie, pretender excluir esta parte del patrimonio de un beneficio para la juventud. Y, bueno, eso, y lo de los trenes, y lo de los trenes, es que lo de los trenes es ya, lo de los trenes es para reírse, ¿no? Para reírse, ¿qué daño le hace eso a la empresa pública española, al sector público? Entonces, cuando analizamos todo ese conjunto de cosas y nos damos cuenta que este señor está tan, tan enredado, sí podemos pensar que aquí, este es el comienzo del fin, ¿no? El comienzo del fin, que se está convirtiendo en una agonía, ¿no? Una agonía. Una agonía, un hombre que sabe que depende de unos aliados, unos aliados que producen este tipo de proyectos legislativos, viene la de bienestar animal. Vamos a ver qué va a pasar con lo de bienestar. Mañana, mañana, ahora después de publicidad hablaremos de eso, porque se va a hacer otra fiesta también. Claro, claro, entonces cuando ves todo eso, te das cuenta que el hombre está en un callejón muy complejo políticamente, muy complejo. Por un lado, dependiendo de unos aliados que están, como decías en el editorial, lo describiste perfectamente, ¿no? Unos aliados que están locos por romper con la alianza, por romper con la alianza, y luego con un partido popular que está creciendo y que tendrá que tener esa actitud de madurez lógica para saber y esperar el momento en el que habrá que desplazar políticamente a Sánchez. Está claro.